Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un video más aquí para este canal de Chesna TV Soy Wilmer Sánchez y amigos rápidamente hoy les voy a explicar como pueden conseguir los 600 mil minutos de reproducción para su página de Facebook y poder monetizar Amigos voy a aclarar muy rapidito que el método que yo les voy a explicar hoy es de pago si ustedes lo quieren hacer, evidentemente yo no estoy cobrando nada esto simplemente es la información que les brindo como lo van a hacer Amigos en este grupo que se llama Monetiza tu Facebook voy a dejar el link en la descripción de este video y en el primer comentario pueden venir acá y unirse al grupo hay muchas personas aquí que le hacen viral su contenido y de esa manera ustedes en uno o dos días van a completar sus requisitos para poder monetizar, así de sencillo amigos aquí hay muchas personas digamos que tienen muchas páginas muy grandes incluso venden comentarios verificados que es muy bueno para hacer viral nuestras páginas hacerlas crecer muy rápido y pues venden esas opciones así que amigos les dejo este grupo acá hay personas pues que venden las compartidas mire esta persona tiene un grupo de una página de 2.5 millones de seguidores y pues vende las compartidas esto quiere decir que si tú tienes un video pues le puedes pagar a él 2, 3, 4, 5 dólares porque él te comparta un video en su grupo o en su página y se va a hacer súper viral pero bueno lo que yo les quiero explicar ustedes van a venir aquí a este grupo se van a unir y una vez que ya les hayan dado el permiso van a poner acá lo siguiente perfecto amigos entonces ustedes van a escribir cuánto por subir los 600.000K y le van a publicar de esta manera amigos yo le voy a dar a publicar y van a empezar muchas personas de este grupo que trabajan exclusivamente brindando ese servicio y les van a escribir normalmente amigos pues hay que esperar evidentemente que el administrador apruebe nuestra publicación y nos van a cobrar alrededor de unos 40 a 50 dólares por ese trabajo que van a hacer ellos amigos lo que ellos van a hacer es que les van a hacer una transmisión ustedes le van a dar acceso a su página y ellos van a transmitir desde su página van a transmitir puede ser un video que ellos ya tengan arreglado que saben que se puede hacer viral lo van a transmitir en muchos grupos demasiado grupos y van a completar automáticamente de un día para otro pues sus reproducciones completamente ya van a tener requisito y así de fácil lo hacen ellos amigos evidentemente pues ellos ya tienen un trabajo un equipo detrás que trabaja haciendo ese tipo de trabajo así que amigos pues ahí les dejo la información si tienen alguna duda háganlo saber dejándome un comentario les recalco yo no brindo este servicio no me escriban que cuánto les voy a cobrar porque yo no lo hago les puedo recomendar a algunas personas que son muy serias que si lo hacen correctamente y no van a tener ningún problema de tener infracciones así que amigos esto ha sido todo por este video espero les haya gustado si les gustó háganlo saber dejándome un comentario acá abajo como siempre lo responderé lo más rápido posible regálenme un buen like suscríbanse a este canal que me ayuda muchísimo a seguir mejorando y nos vemos aquí en un próximo video detrás de las que nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video